Bueno, buenas tardes con con todas las personas presentes. Es un gusto estar aquí con ustedes, con Martín y con Paloma, para hablar sobre estos temas que tanto nos apasionan, las plantas medicinales y la medicina tradicional andina y amazónica. Son son grandes tópicos, ¿No? Y esperamos de alguna manera cubrir sus expectativas y al mismo tiempo les vamos a compartir un documento para que puedan investigar más y profundizar más, ¿No? Bueno, yo me llamo Carlo Brescia, yo soy el líder, el co-líder del proyecto WicAxión Perú en el eje ecología. Y WicAxión Perú es una una un proyecto que busca visibilizar lo que es el movimiento Wikimedia en Perú, que es el movimiento Wikimedia, es una comunidad global de personas que contribuyen al conocimiento libre a través de las plataformas Wikimedia, que son Wikipedia, Commons, Wikidata, Wikiversidad y muchas más. Hay Wiccionario, Wikisitas y más. Y también buscamos que se creen y mejoren los contenidos sobre ecología, cultura y género en Perú. A través de brindar herramientas a las personas interesadas en contribuir a esta enciclopedia, hacer concursos de edición, caminatas fotográficas y conversatorios como este, donde vemos en profundidad algunos temas y buscamos identificar brechas de contenido en la Wikipedia. Entonces voy a presentarles a Martín Guamán. Martín Guamán está en Tarapoto, es un ingeniero sistemas que tiene ya un poco más de 21 años trabajando en el centro Taquiwashi. Se encarga con Fabio Fabio Friso. Friso. Sí, Friso. De él, el tema de los sistemas, la comunicación y muchas cosas más. Es también un buen fotógrafo y nos va a contar qué está pasando en Taquiwashi en este momento, en este momento, y qué hemos hecho con Wikiacción Perú, ¿no? Y por otro lado nos acompaña Paloma Duarte de Milla Rastrera, otro tremendo nombre. Taquiwashi es casa del canto, ¿no? Sí, la casa del canto. Y Milla Rastrera es una planta que es así emblemática en el curanderismo andino, ¿no? O costeño, ¿cómo lo defines tú Paloma? Norteño, la medicina del norte. Y Milla Rastrera es un emprendimiento que está haciendo, está subiendo las buenas prácticas en producción de remedios herbales, cultivo de esas plantas, o sea, se vinculan con comunidades, productores que producen estas plantas de manera responsable, ecológica. Y me encanta lo que están haciendo. ¿Quieres contarnos cómo surgió el nombre de Paloma? Claro, bueno, qué bonito estar aquí. Bueno, Milla Rastrera nace como una anécdota realmente del nombre, porque estábamos en una práctica de la universidad en Huanchaco, conversando con el que nos alojaba, y él nos habló de esta planta Milla Rastrera, ¿no? La mencionó entre un montón de cosas que estaba hablando, ¿no? Y nos pareció, ¿qué cosa es la Milla Rastrera? Nunca hemos escuchado de esa planta, ¿qué cosa es? Y nos dijo que era una planta que sí, que era muy, muy psicoactiva, y que la usaban para un montón de cosas, y que los brujos estaban prohibidos, y que no sé qué. Entonces nosotros nos quedamos pensando en la planta mucho, buscamos qué cosa era, ¿no? Nombre científico, bueno, ahí la exploración clásica de alguien que viene de, yo soy ingeniera forestal de profesión, entonces de hecho, era lo que me llamó, vamos, qué cosa es, ¿no? Y después, ya en Pucallpa, un día después de una experiencia muy interesante con una comunidad, regresamos junto con mi socio a casa, dijimos, hay que hacer algo, ¿no? Hay que hacer algo respecto a las plantas medicinales, etcétera, y cómo le vamos a poner a esto, a lo que vayamos a hacer, hacer una empresa, un proyecto, lo que sea. Bueno, Milla Rastrera, pues, ¿no? O sea, ese nombre que nos ha acompañado estos días porque era demasiada curiosidad, y luego la planta, la Milla, yo me siento, a a veces me dicen Milla, a veces también me da risa eso, yo no sé Paloma, Milla es el nombre de la marca, este, la Milla se ha parecido en nuestro camino demasiado, eso te contaba, Carlo, cuando conversábamos sobre esta, este conversatorio, ¿no? La Milla está en nuestro camino todo el tiempo porque es una plantita muy rústica, entonces la puedes encontrar en todos lados, realmente hoy día, ayer regresaba de un, de ver un tema en San Juan de Miraflores, y la vi, y le tomé una foto porque siempre les tomo fotos cuando las encuentro, tan rústica, tan además representada, porque está representada sobre todo en las culturas del norte, la cultura moche tiene representaciones de Milla Rastrera, entonces fue como queríamos hacerle honor a una planta uso tradicional, queríamos que este nombre englobara esa curiosidad que queremos despertar en la gente, en las plantas medicinales, y en las plantas en general, ¿no? Como toda la historia y todo lo que significa acompañar, acompañarte con, y explorar solo una planta, ¿no? Encontramos un mundo detrás de esa planta y, y bueno, es digamos nuestra planta guía en Milla Rastrera, ¿no? A pesar de que no hacemos ningún producto de Milla Rastrera, que es una pregunta muy común que nos hacen también los que saben lo que es la Milla Rastrera, y así nació el nombre, así nació el nombre. No mencionaste el nombre de la planta, ¿no? No, 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 es una planta, a ver, dicen que era pariente antes de la, de la, de los floripondios, ya no, es una planta que tiene una florcita hecha en, como una campanita, hacia arriba, la deben conocer, también le llaman cojón del diablo, por cómo es su fruto, ese chamico, también le dicen, dicen que las mujeres le dan esas, no sé por qué la connotación de las mujeres, las mujeres le dan las pepas, este, a los varones, para que se porten bien, para que no sean borrachos, para que estén tranquilos, así, así dice la, lo que dicen del chamico, este, es una datura, una datura extramonium, de hecho ese es un nombre científico, y así queremos, este, colocarla en algún lado, hay moradas y blancas, es las que yo he tenido el gusto de conocer, blancas y moradas, y esta datura extramonium, se usa mucho en la medicina norteña, tiene este, es de estas plantas que nos muestran el poder de los dioses, porque es una planta incontrolable, o sea, no es como otras plantas usadas para sanar, sino es una planta muy fuerte, sus componentes activos son incontrolables, por lo tanto, no es una planta, digamos, para que uno haga un viaje, sino es una planta más bien muy adivinatoria y rastreadora, lo que hace es básicamente rastrear, o sea, buscar, se le pregunta a un tercero que la consume, sobre lo que estés buscando, lo pregunta el chamán al tercero que se le da a la planta, y hay una persona preguntando, entonces es como, es un viaje muy especial, podríamos hablar horas de la misa rastreada en realidad, pero es eso, es una planta que hay que tenerle mucho respeto, además. Sí, yo leí el artículo de Alfredo Menacho, sobre su experiencia con una mesa norteña, y el chamán, el curandero, no le adivinaba nada, y el antropólogo le decía, Alfredo, no me estás adivinando nada, y el curandero pronto usó la misa rastrera, y ahí le adivinó todo, le sacó todo su, hizo todo su diagnóstico, ¿no? Sí. Martín, tú sabes algo de la historia, ¿por qué es takiwasi y takiwasi? Sí, buenas tardes, gracias por la invitación, a participar de este conversatorio tan interesante. Sí, takiwasi, cuando yo llego acá en el año 2000, tengo que reconocer que no conocía nada sobre las medicinas tradicionales, ni de las plantas. Entonces cuando me dijeron, hay un puesto de trabajo para un informático ahí en takiwasi, no sabía ni qué significaba takiwasi, después ya me fui empapando un poco del tema, y takiwasi le ponen porque en quechua significa la casa que canta, o la casa del canto. Yo no lo entendí hasta el día que participé en mi primera sesión de ayahuasca, porque precisamente en la sesión de ayahuasca, los curanderos, los que dirigen la sesión, cantan los ícaros, son unos cantos que se, que tienen un efecto energético sobre las personas que participamos en las sesiones, son muy fuertes. Entonces, es por eso que le ponen, tiene ese nombre, takiwasi, ¿no? Sí, yo tomé, estuve una ceremonia de purga de tabaco de ayahuasca en 2004 en takiwasi, y fue mi primera ceremonia de purga y de ayahuasca. Y antes de empezar con las presentaciones, un poco profundizando, quería compartir pantalla con las personas y mostrarles un poco de cómo es que yo entro a comunicar sobre las plantas maestras, ¿no? O la medicina tradicional. Yo tomé purga de tabaco, y en ese entonces, o hasta hace como 15 años, si uno buscaba purga de tabaco en Google, para saber qué era, no encontraba información salvo en instituciones que te brindan ese servicio. Entonces, a veces, hay sitios no como takiwasi, que tiene mucha rigurosidad en todos los procedimientos, sino estos lugares te promocionaban de una manera un poco desinformada, ¿no? Porque puede ser muy peligroso hacer una purga de tabaco si no tienes un curandero o curandera ahí en esencia. Cualquier práctica de la medicina tradicional tiene que ser acompañada por un especialista en medicina tradicional. Es un poco la importancia de la comunicación sobre las plantas medicinales, ¿no? O sea, el uso no es que la planta porque es natural te va a ayudar, o sea, la planta por su dosificación, si es muy alta, puede causarte un daño, ¿no? Entonces yo empecé a editar en 2017 Wikipedia y este fue uno de mis primeros artículos que yo creé, ¿no? El de la purga de tabaco. Investigué, añadí mis referencias de fuentes fiables, la farmacología, contraindicaciones y notas y las referencias, ¿no? Entonces ese es un artículo que yo redacté y en 2020 yo me relacioné con Taquiwasi porque les pedía a Jack que se me podían donar unas imágenes para ilustrar este artículo en Wikipedia. Y así empezó la relación con Taquiwasi, ¿no? Y ahora Martín les va a contar un poco más de esto de aquí. Tiene una exposición muy interesante sobre esto. Pero les voy a enseñar un poco qué hay sobre esta página en Wikipedia de Purga Tabaco, que vamos a ver su número de visitas, ¿no? Si vemos esta página, vemos las visitas que hay diariamente, ¿no? Hay un promedio de 26 diarias. Y podemos comparar esto con, a ver, coca, ¿no? El Trucilum coca. ¿Cuánta gente visita coca? Teán, ¿no? FITOTERAPIA. A ver, admin. FITOTERAPIA. Hay más personas que están buscando FITOTERAPIA. Esto es una tendencia mundial, ¿no? Pero bueno, regresamos a las plantas. Vamos a comparar la coca con el CACTUS, EQUINOXIS. Esto es cuántas personas visitan las páginas de Wikipedia. Y el 29 de marzo ha habido un alza de 3.000 visitas en un día, ¿no? Hicimos ayahuasca. A ver, ¿cuántas personas visitan? Hay muchas más personas que buscan ayahuasca en Wikipedia, que llegan a través de Google, que de coca o del CACTUS San Pedro, ¿no? Eso quería mostrarles como una referencia. Y así podemos buscar para, para ver el impacto que tienen estas entradas, ¿no? Que son de acceso libre y también que todo el mundo puede contribuir. Les quería mencionar eso un poco de, de cómo empezó mi relación con, con Taquiwashi. Y luego el 2020 también publiqué un libro de plantas medicinales que también así conocí a Paloma. Y, y bueno, estamos aquí juntos hablando sobre plantas. Entonces, Martín, te voy a hacer la palabra para que cuentes un poco lo que está haciendo Taquiwashi a través de esas fotos que han subido. ¿Sí? ¿Te parece? Perfecto. Eh, primero explicar un poco cómo se fundó Taquiwashi, ¿no? De hecho, se fundó en 1992. Eh, principalmente basado en un trabajo previo ya que venía haciendo el doctor Jack Maví. Entonces, en 1992 empieza con un proyecto piloto para el uso de la ayahuasca en el tratamiento de personas con adicciones. Entonces, eh, durante todos estos años han ido trabajando mucho, eh, para promover el uso correcto de la ayahuasca en los tratamientos terapéuticos, ¿no? Eh, como lo mencionaste anteriormente, eh, trabajamos de una forma muy seria porque efectivamente el uso de las plantas medicinales amazónicas o de cualquier parte del mundo puede ser peligroso si no se toma dentro de un contexto correcto. En Taquiwashi procuramos que todas las tomas de plantas sean respetando los contextos ritualizados de la zona, de la Amazonía. Ahora, si tú me permites, eh, voy a compartir mi pantalla para mostrarte lo que estamos haciendo, eh, dentro de Taquiwashi. Dame un minuto. A ver, a ver, confírmame si están viendo la pantalla. Sí. Perfecto. Eh, bien, yo quise empezar la presentación con una planta que tú conoces muy bien, que es la rosa cisa o la tajetes eret, eret. Creo que es la que has purgado, ¿no, Carlos? Sí, justo fue una planta que purgué en septiembre buscando eliminar parte de los de los compuestos de la vacuna, ¿no? Que de COVID que tuve, ¿no? O sea, hizo un ritual para limpiarme el cuerpo después de vacunarme. Perfecto. Eh, bien, el trabajo de nosotros, eh, que hemos, el trabajo que hemos efectuado con esto de las imágenes para compartir el trabajo que realizamos nosotros, eh, se inicia en septiembre del dos mil veintiuno con una campaña que organizaron, te organizaste, Carlos, acá, con tu equipo, eh, de Wiki Campaña en Tarapoto. Nosotros ya teníamos mucho interés de, de tener presencia en Wikipedia. Habíamos tenido varios intentos de publicar artículos, pero siempre se nos borraban porque no teníamos la capacitación adecuada. Entonces, eh, durante esa campaña que se realizó en el centro Taquiwashi, con la participación de muchas personas que vinieron de otras instituciones también, eh, se llegó a, a, digamos, a componer un convenio, ¿no? Para, eh, subir mil doscientas imágenes relativas a la medicina tradicional, a las plantas amazónicas, a las plantas, eh, medicinales amazónicas, que se utilizan aquí en el centro. Aparte de mostrar otras imágenes que son relativas a la medicina tradicional. Eh, precisamente la primera foto, una de las primeras fotos que subimos fue esta, la de San Pedro, ¿no? Eh, que es una planta, eh, que se utiliza aquí en Taquiwashi para los baños. Esta planta se pica, se, se corta, se pela, y se cocina, se prepara en cocción, y después se lo, se le da a los pacientes para, para usarlo en los baños. Esta foto para mí es representativa porque es la primera que subimos con la ayuda de Carlos, que nos capacitó en este, esta labor, y la verdad que cuando empezamos la veíamos difícil de mil doscientas fotos, subir mil doscientas fotos, eh, lo veíamos, una, la, una tarea bastante, bastante grande, ¿no? Tuvimos que hacer un poco de trabajo de, de búsqueda de información, en búsqueda de imágenes, pero no, no satisfizo mucho porque la verdad que teníamos muchas, muchas, muchas imágenes que queríamos compartir. Bueno, ahí tienen la foto ya del San Pedro, eh, el cactus del San Pedro, listo para ser preparado como, eh, el baño, ¿no? Como se usa tradicionalmente en Takiwasi. Esta foto de la rosa cisa también, la tajete serecta, también, todos son fotos del jardín botánico, fotos de aquí de Takiwasi, ¿no? La, la flor de la rosa cisa, como lo menciona acá, no es solo ornamental, sino que también tiene su lugar en los baños de planta, los baños herbales. La rosa cisa es una planta que aquí se utiliza tanto sus flores como los tallos y sus hojas. Entonces, las rosas se utilizan en los baños de plantas y, eh, las hojas molidas se utilizan para, eh, como purga, como un vomitivo. Aquí en Takiwasi, las plantas se pueden utilizar de distintas formas, para tratar malestares, ¿no? Como, por ejemplo, la albahaca, que se utiliza para relajar un poco el, la, o como purgativo, en este caso, la rosa cisa, ¿no? Sus hojas molidas y machacadas, mezclado con un jugo de tabaco, tiene un efecto purgativo, temético, ¿no? Ahí tiene una imagen, por ejemplo, de, de cómo se extrae, ¿no? De, de las hojas frescas, el extracto, precisamente, de la soja de la rosa cisa, para después mezclado con jugo de tabaco, dar a las personas que participan en las purgas de limpieza. Bueno, la ayahuasca, la planta principal utilizada acá en Takiwasi, ¿no? Eh, eh, Takiwasi tiene ya una larga data trabajando en, eh, en investigación sobre el uso de la ayahuasca en el tratamiento de adicciones, en el tratamiento psicoterapéutico. Eh, ya hemos publicado infinidad de artículos científicos que se han compartido en nuestra página web y a través de nuestras redes sociales, eh, que ustedes pueden visitar, eh, luego les puedo mostrar la, el link de la página, donde ustedes pueden acceder a información más precisa del uso de la, de la ayahuasca en el tratamiento de las adicciones. La ayahuasca, precisamente, tenemos muchas fotos de ella, de la planta principal, es, eh, es una liana que al mezclarla en decocción adicionalmente con las hojas hechas cruna, eh, constituye la pócima que llamamos ayahuasca, nosotros acá, que tiene efectos psicoactivos y también purgativos, eh, y representa la base del curanderismo. Acá tengo una foto ya más, eh, un acercamiento de la misma foto que hemos compartido, eh, en la, en Wikicommon, dentro del proyecto, ¿no? Eh, el brebaje, la preparación de la ayahuasca, es, eh, elaborado en base a una decocción, puede pasar horas, ¿no? Cuando se, eh, cocina la, la liana machacada por el curandero, la persona encargada de preparar las plantas, ustedes ven ahí, este es uno de los etnobotánicos que tenemos aquí en taquihuasi, que machaca la, la, la liana, para después colocarla entre unas ollas y mezclarlas con las hojas de chacruna. Eh, aunque la forma de preparación y el ritual de ingesta varían según el ámbito geográfico, el principio de la, de acción es similar y corresponde al efecto de sustancias activas precursoras de neurotransmisores que modifican el estado de conciencia ordinario favoreciendo la reconexión con el mundo espiritual. Este es un concepto que extraje del libro de la doctora Rosa Giove, que es socia fundadora, que fue socia fundadora del centro de taquihuasi, encargada, se encargaba del, de la parte médico, biomédico de los pacientes. El trabajo que ella ha hecho acá fue importantísimo para lograr que la ayahuasca sea considerado como patrimonio cultural de la nación. Ella publicó un libro, una presentación, un libro en el dos mil dieciséis, precisamente que se llama Ritual de la Ayahuasca, Patrimonio Cultural de la Nación. Eh, más adelante les puedo compartir el el link donde pueden tener más información de, sobre este libro. Eh, también se nos había, eh, eh, pedido, ¿no? Nos solicitaron también conseguir imágenes de los curanderos que han pasado por taquihuasi. Los curanderos tienen, eh, una presencia importante en el centro de taquihuasi. Son, eh, digamos, los que juegan un papel esencial en la modulación de la dinámica, en los efectos de la ayahuasca. Eh, no es, como dice acá, no es un simple convidador que sabe cocinar la mezcla, sino un agente esencial de regulación de la sesión en sus aspectos tanto colectivos como individuales. El curandero, esta foto del maestro Solón Tello, es este, precisamente el maestro de Jaime Torres, un curandero de Iquito. Jaime Torres, que es el director ejecutivo del centro y también es, eh, psicólogo y también, eh, curandero, también con vida de ayahuasca acá en el centro, eh, aprendió de Solón Tello, que es su maestro, siempre dice que él es su maestro de quien aprendió todo lo sobre el sistema del curanderismo y la medicina tradicional. Solón Tello, yo tengo una experiencia con él, porque él fue el curandero con quien tomé por primera vez, eh, una purga, la purga de rosa sisa mezclado con tabaco. Fuertísima, mi primera sesión de purga que tuve con él cuando llegué a taquihuasi, y la verdad que la recuerdo mucho, porque fue muy fuerte para mí. Yo como informático, venía de trabajar muchos años, eh, en empresa privada, desarrollando sistemas comerciales, y tenía todo lo que era comercial. Entonces, eh, mi llegada a taquihuasi para mí fue un cambio rotundo. Yo no conocía nada sobre la medicina tradicional, eh, y entonces esto de tomar purgas y tomar, este, plantas, y ayahuasca para mí era totalmente nuevo y desconcertante. Para mí no existía esa, esa dimensión. Pero yo le agradezco mucho a taquihuasi, porque la verdad que me ha ayudado a crecer como persona, eh, tanto en la parte espiritual, la parte energética, y en la, en la parte de salud también. El tomar plantas me ayudó bastante a mí. Eh, a ver, eh, esta foto. Esta foto también fue parte de la arqueología que hemos hecho de búsqueda de, de, de imágenes. Yo cuando llegué a taquihuasi, encontré un archivo, a mí me contrataron principalmente para ver el soporte técnico. Solamente para ver el soporte técnico de la, de los equipos de, de cómputo del centro. Eh, y en, y para ver los archivos también. Entonces yo encontré mucho, muchas diapositivas de esas que se usaban antiguamente, ¿no? Con un proyector antiguo. Eh, conseguí un escáner de diapositivas porque me pareció que había material muy bueno ahí guardado en los archivos de taquihuasi durante años, y precisamente de ahí es donde consigo esta foto. Aquí está Jack Mavi, que es el fundador del centro de taquihuasi, el doctor Jack Mavi, junto al curandero Aquilino Chuhandama, don Aquilino Chuhandama, su maestro. Es un curandero de Chasuta, eh, ya, ya falleció, pero él era el maestro de Jack, ¿no? Con él aprendió mucho sobre el tema de la, de la ayahuasca. Ahora, dentro del trabajo que realizamos en taquihuasi, está también la difusión. Lo que mencionabas tú, que había muy poca información sobre esto de las medicinas tradicionales, y si la vía había distorsionado, no era completa. Entonces dentro del trabajo que también desarrollamos en taquihuasi, eh, organizamos, eh, también encuentros internacionales, foros, eh, conferencias, charlas, donde son invitados precisamente los, las personas que participan de esto de, que saben de esto de la medicina. En este caso, por ejemplo, este encuentro lo organizamos en el año dos mil uno, en noviembre dos mil uno, si mal no recuerdo, eh, fue un encuentro internacional de maestros curanderos, eh, practicante del ayahuasca y del iboga. Eh, precisamente llegó desde Gabón, Bernadette Revienot, es una curandera africana, que, que Jack conocía, porque él también se, se inició con la iboga allá en Gabón. Entonces ahí, en esta foto, ustedes pueden apreciar ahí a varios curanderos. A la izquierda tenemos a Winston Tangoa, que estuvo, eh, con nosotros en Taquihuasi. Eh, ahí está Sabino Walinda, y hay curanderos de Colombia, de Pucalpa. Don Juan Flores está en el medio, que es un curandero que tiene su centro en Pucalpa también. Eh, eh, la señora que aparece ahí es la esposa de un curandero que vino acá, a, a enseñar cómo se tomaba el todé y la purga huasca. Es la, la esposa de este curandero, ¿no? Walter Cunhach, un curandero de Amazonas que vino acá. Precisamente, eh, una de esas personas que nos visitó, eh, hace mucho tiempo, fue, eh, Santiago Manuín. Santiago Manuín Valera fue un reconocido dirigente indígena de la selva del Perú, de la zona Aguajún. Él pertenecía a la etnia Aguajún. Dedicó toda su vida a la protección de la Amazonía y a la promoción del desarrollo de las comunidades indígenas que habitan en, en esta parte, ¿no? De la, del Perú. Eh, Santiago Manuín, eh, estuvo presente, pues, también en el Baguazo. Él era un líder que estaba dirigiendo a los Aguajún en esa protesta del Baguazo. Y en esa protesta recibió catorce impactos de bala. Quedó bastante, bastante mal, ¿no? Después se recuperó, pero, lamentablemente, falleció hace unos años, ¿no? Lo recordamos con mucho cariño en Taquiwasi a, a Santiago. Dentro del trabajo que realizamos también en Taquiwasi, eh, también está el tema del biocomercio. Trabajamos con las, eh, mujeres, eh, indígenas, las comunidades, eh, indígenas de varias regiones. Lo que pasa es que tratamos de rescatar el conocimiento ancestral de la medicina tradicional. Por eso hemos desarrollado alianzas con comunidades indígenas quichualamistas y Aguajún. Eh, por ejemplo, acá en esta foto vemos a una nativa de Antixacha, una comunidad cultivando la albacanera, ¿no? Es una, que se cultiva de manera natural, eh, sin usar, eh, ningún preservante ni químico, ¿no? Eh, el laboratorio, precisamente nosotros, el laboratorio de productos naturales, eh, promueve, precisamente, esta participación y el empoderamiento socioeconómico de estas mujeres, de estas zonas, ¿no? Eh, actualmente, por ejemplo, estamos trabajando con las mujeres nubas, con un producto que ellos tienen unas infusiones también, que son muy buenas. Y, de esta forma, tratamos de beneficiar a las personas y a la naturaleza, ¿no? Combinando el desarrollo sostenible de las comunidades nativas y la regeneración y conservación del bosque y la biodiversidad amazónica. ¿Tratamos, eh, sí? Sí, yo quería agregar, Martín, que ese tema es algo que es muy importante comunicar, ¿no? Que, dentro de lo que yo encuentro, eh, cuando la gente me pregunta sobre las plantas medicinales, es que, eh, muchas personas creen que porque es simplemente una planta ya está, ya te va a hacer bien. Y si es una planta que ha sido cultivada con agroquímicos, o sea, la planta tiene ahí sus toxinas. Y si tú haces una, una tintura con esta planta, pues, en la tintura vas a tener estas sustancias también. Entonces, es sumamente importante que los cultivos de las plantas medicinales vengan de fuentes saludables. Y también cuidar mucho la dosificación, que yo sé que en el laboratorio de Taquiwashi lo hacen, y también en Villa Rastera. Paloma, ¿tú puedes comentar algo sobre este tema de la importancia del cultivo y formulación de los productos? Claro, sí, eh, así, yo creo que las personas en general, eh, ha calado mucho el discurso de la alimentación saludable proveniente de procesos en los cuales no se incluyan, eh, pesticidas sintéticos, etcétera, etcétera, ¿no? Mucho en la alimentación, ¿no? Pero yo creo que todavía en el tema plantas medicinales, así como tampoco hablamos mucho de sostenibilidad, porque claramente el Perú es un país consumidor de plantas medicinales, la gente consume plantas medicinales en su día a día siempre, entonces, hay una tradición ahí, pero hay una tradición dislocada también de lo que pasa con la modernidad, que es que a veces hay unas plantas que son demasiado demandadas, y eso hace que se extraigan de manera, diría, exagerada y sin ningún plan para que persistan en el tiempo, ¿no? Una cosa es la sobreexplotación de los recursos, y por otro lado también que las personas asumen que una planta medicinal per se es algo que es bueno, limpio y está listo para ser consumido sin hacerse muchas preguntas sobre de dónde viene, ¿no? Algo que he notado muchísimo en ese tiempo es que la gente no tiene muy claro de dónde salen las plantas medicinales, ¿no? Tenemos grandes mercados, mayoristas, en Lima, por ejemplo, el mercado que está en aviación, donde las plantas llegan, y la gente acostumbra ir a comprarlas ahí, ahí llegan plantas de todo el Perú, en diferentes formas, en diferentes presenciones, yo he visitado muchísimo, y visito muchísimo ese mercado, y es muy interesante cómo nadie se pregunta de dónde salen esas plantas, cómo han llegado ahí, en muchos casos llegan frescas, además, ¿no? Son plantas que están llegando constantemente, ¿no? Algunas con muchísima demanda, el mercado manda la demanda casi siempre, el mercado dice qué más quiere, pero sin ningún tipo de pregunta sobre su proceso de dónde viene, de dónde salió y cómo llegó, ¿no? Entonces eso es un gran problema, ¿no? Porque mientras que los consumidores de plantas medicinales no se hagan esas preguntas, lo que va a suceder es que las plantas van a comenzar a ser menos efectivas, por razones obvias, por lo que has mencionado, Carlos, y además también cada vez van a haber menos de esas plantas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Tú conversas seguido, si conversas con alguna persona que distribuye plantas medicinales en un mercado como estos, y les preguntas por ciertas plantas, te van a decir, eso ya no llega, eso ya no está llegando, eso ya no hay, lo he visto mucho con algunos subproductos del palo santo, por ejemplo, las resinas del palo santo, es algo que ya no hay, o sea, no se cuenta, no se consigue. Pensaba también en este tipo de albahacas, las albahacas nativas que tenemos, que hay varias, muy poco investigadas, además, tradicionalmente, según Wikipedia, las albahacas no son nativas de esta zona, del planeta, ¿no? Y sin embargo, hay algunas albahquillas que deberíamos considerar como albahquillas nativas, yo ahí estoy como una disyuntiva de saber si son agrobiodiversidad o son realmente biodiversidad propiamente dicha, ¿no? Entonces, ahí hay un montón de poca información, de poca comunicación, y también abuso de esa confianza que tiene la gente en curarse con plantas, ¿no? Creo que, partiendo de lo primero que dije, la gente en el Perú confía en las plantas, y el problema es que hay un sobreabuso de esa confianza para no solo depredar, sino también ofrecer productos, en muchos casos, pateados, en otros casos, extraídos de manera insostenible, y en otros casos, en producciones con gran cantidad de pesticidas, ¿no? Entonces, ahí hay mucho que trabajar, hay mucho que reflexionar, hay mucho que comunicar, ¿no? O sea, en la medida de que no metamos el bichito a las personas de preguntarse de dónde vino, no va a pasar mágicamente que las personas comiencen a cuestionárselo, ¿no? Como ya comenzó a pasar con la alimentación, creo que toca ahora con las plantas medicinales hacer mucho más fuerza en ello, ¿no? Sí, exactamente. Mencionaste contaminación del producto, sobreexplotación, la sostenibilidad, y había otro punto que estaba ahí. Sobreexplotación, contaminación, y además también que no existe ninguna trazabilidad, ¿no? No hay trazabilidad. No se sabe, no se sabe, ¿no? Es como mágico que llegan los productos en camiones y no hay. Sí. Sí, aquí en Huaraz, todos los lunes y jueves hay mercado plantas, y salen los camiones para Lima, y hace, o sea, hay una planta que era típica de acá, el guarnarpo macho, o sea, la gente pensaba, guarnarpo macho, ancash, y ahora ya no está, ya no lo consigues. Y el campuri también está escaso cada vez más. Y bueno, hay un tema de... Hay varios guarnarpos, hay varios guarnarpos, ahí ese nombre común se le da a varias plantas que vienen de lugares totalmente distintos, ¿no? Es bien interesante también eso. Sí, entonces, hay un problema de trazabilidad, hay un problema de contaminación de la planta, y también depredación, y hay un... Adulteración. Y hay un tema también que Martín ha estado tocando, y que también lo mencioné yo, ¿no? Que mucha gente se acerca a las plantas, y usa las plantas, pero no cambia su sistema, o su forma de consumir alimentos. Entonces, quiere sanarse con las plantas, pero aún sigue contaminándose con alimentos que le hacen mal. Entonces, la depuración previa, a través de tomar canchalagua, diente de león, y todas las plantas depurativas, y hacer prácticas como la purga de tabaco, rosaciza, ayahuarpanga, son claves para que se limpie el sistema y entre la planta de manera más saludable, ¿no? Eso también es muy importante. Martín, ¿qué más tienes para enseñarnos de la presentación? Sí, un poco para reforzar lo que han dicho, nosotros precisamente dentro del trabajo que realizamos con el laboratorio de productos, que tenemos una gama de productos naturales, precisamente trabajamos en estos convenios, digamos, con las comunidades indígenas para asegurar la producción de materia prima orgánica, asegurando de que no sea producto o planta sea contaminada, como dice, con químicos o fármacos. Y un poco ponderar también a las mujeres indígenas, porque estas mujeres de AMPIC, por ejemplo, ya producen sus propios productos, sus infusiones que ya han puesto a la venta, ya tienen esa capacidad de ganar un ingreso, digamos, con lo que producen de manera sostenible, que es lo más importante. Acá tenemos una imagen también de estas mujeres y nativos de estas comunidades cultivando la guayusa, me parece, sí, esta es guayusa, sí, para la producción aquí en el laboratorio. Precisamente en el laboratorio queríamos mencionar, quería mencionar que el 82% de las plantas medicinales y aromáticas procesadas en el laboratorio para fabricar y comercializar nuestros productos provienen precisamente de estas comunidades indígenas y campesinas. Estamos dándoles ese valor, el valor agregado, del justo y precio y todo lo que implica el trabajar con estas comunidades. Seguimos trabajando ahora con estos proyectos, precisamente Fabio Frizo, que es el que trabaja conmigo en la comunicación, él está viendo ahorita un proyecto de cooperación internacional para seguir apoyando, digamos, a estas comunidades. Bueno, no he querido extenderme demasiado porque hay mucho que presentar de Taquiwashi, yo como informático tengo acceso a mucha información, pero quería pedirte, Carlos, mencionar especialmente el trabajo que ha venido realizando la doctora, que vino realizando la doctora Rosa Giove. La doctora Rosa Giove en Acasagua falleció en marzo, luego de una penosa enfermedad, pero su trabajo ha quedado aquí en Taquiwashi, el trabajo de una doctora que ha permitido, como les dije en un inicio, perdón, voy a cerrar la... Ya lo cerré. Ya, perfecto. Y estoy en la página de Rosa. Exactamente. Gracias, te agradezco. Rosa ha hecho, ha sido socia fundadora del Centro Taquiwashi, esposa del doctor Jack Maví, y juntos han venido trabajando durante todos estos años para revalorar la medicina tradicional amazónica. Una persona extraordinaria, como les dije, publicó muchos libros, muchos artículos, muchas conferencias, que ustedes pueden visitar en nuestra página web y también en Wikipedia, van a encontrar información de ella, y como les dije en un inicio, su trabajo permitió que se declare como patrimonio cultural el ritual de la ayahuasca, ¿no? Se respete la ayahuasca como una medicina tradicional. Creo que por ahí tienes un video de ella, precisamente estuviendo ahí. Sí, voy a compartir el video de Rosa. Rosa Llobe, como mencionó Martín, sin ser de Taquiwashi, muchos conocemos el trabajo de Rosa Llobe, falleció el mes pasado, el 7 de marzo, y ella, como dijo Martín, desarrolló el expediente técnico para que declarase la ayahuasca como el ritual de la ayahuasca. No es la ayahuasca la que es patrimonio, es el ritual, el uso ritual, igual que la coca no es patrimonio de la nación, el uso tradicional de la coca es patrimonio de la nación. Y ella fue instrumental, ¿no? Investió también los Icaros, que son también cantos que logran activar las medicinas, acceder a fuerzas espirituales en lo sutil, y ella investió mucho este tema, ¿no? Los Icaros como que vienen de los shipibos, pero cada cultura tiene sus cantos rituales, ¿no? Los Eshubá, los Arambú, también están los Anent, y así cada pueblo tiene sus propios cantos mágicos. Entonces voy a pasar un video de tres minutos para conocer un poco a esta persona tan importante en la medicina tradicional de Perú y Latinoamérica. Entonces voy a compartir pantalla, sonido, conocer un poco más de ella, ¿no? Madre Ayahuasca, llévame hacia el sol. ¡Gracias! 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 Madre Ayahuasca, llévame hacia el sol. ¿Qué haces si necesitas abrir una cuenta? ¿Me escuchan? Sí, sí. Perfecto. Sí, una gran pérdida. Ella trabajó no solamente en el centro Taquiwasi, sino se formó parte de la red de medicina tradicional en San Martín a nivel nacional y siempre promoviendo. Sí, y así hay personas que llevan este camino de promocionar la medicina sana, la medicina que sana un poco más allá y ella fue una persona así. Entonces, bueno, Taquiwasi está Yax Mavit y está Rosa Llobe, esta dualidad masculina y femenina y Missa Rastrera también es un poco así, ¿no, Paloma? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, yo igual como te comenté, Carlo, cuando me invitaste, para mí Taquiwasi es una institución como de esas que uno mira con admiración y camina hacia, ¿no? A ver si algún día podría tener algo, no necesariamente igual, evidentemente, porque los caminos son distintos, pero sí con esa profesionalidad, nosotros, o sea, todas las publicaciones, los artículos, la información, ¿no? Que se hacen súper complicados también de tener como un camino, la investigación es algo que normalmente desde, en casos de un emprendimiento, la investigación es algo que genera gastos enormes, sobre todo cuando uno trata de mantener un negocio que ande, ¿no? Y a veces es muy postergado, ¿no? Nosotros igual lo intentamos hacer, aquí en Milla, como mencionabas, nace de Luis y de mí, los dos somos forestales de la agraria y nace con ese cariño que tenemos a las plantas, ¿no? Que en una exploración se convierte en un emprendimiento que comienza a definirse como un emprendimiento social ambiental y que trabaja un propósito que sí es claro desde el principio, ¿no? Que es un poco generar una alternativa para el buen vivir, Para darle a las personas una opción de consumo, pero más que eso, una opción a la gente que está conservando, que está produciendo, que mantiene el conocimiento, ¿no? Una opción de vida también, ¿no? Porque lamentablemente lo que sabemos y lo mencionaba también Martín, es que estos casos de lograr hacer justi precio, lograr generar y devolver a las comunidades eso enorme que comparten, es lo diferente, ¿no? Porque en lo común y en el día a día lo que pasa con las plantas medicinales en general con el conocimiento tradicional es que no existe una justicia a la hora del intercambio, ¿no? Entonces, o lo peor de todo es que se borra del mapa a los generadores del conocimiento y además a los productores, ¿no? Que pasa muchísimo esto, ¿no? Y te decía esto de la trazabilidad que puede tener un corte totalmente ambiental, digamos, la trazabilidad, ¿por qué? Porque sobreexplotamos, se acaba, punto. Pero también la trazabilidad tiene que ver mucho con el reconocimiento, ¿no? El hecho de que las personas no sepan de dónde salen las plantas, no es solamente cómo fueron explotadas, sobreexplotadas o cultivadas, sino también es que de qué parte de nuestro territorio vienen, ni siquiera, ¿no? Hay personas que creen que ciertos árboles del bosque seco, o sea, es loquísimo esto, ¿no? El Palo Santo para mí es una planta como interesante de conversar porque la gente la tiene muy presente, cómo la gente realmente cree que el Palo Santo sale de Cusco, ¿no? O sea, yo he escuchado cosas como esas, ¿por qué? porque en el Cusco lo venden un montón, entonces, es como este total, este disloque de la realidad, es como cuando el niño cree que la planta produce huevos porque nadie le explicó que no es así, en gente, o sea, no debería decir, deberíamos estar pensando en estos territorios en los cuales sean reconocidos por también sus plantas medicinales, ¿no? O sea, así como hay esto de la alimentación, de la comida peruana, que no podamos encontrar los orígenes de las plantas, para mí, era como, y es, y sigue siendo algo como terrible, ¿no? Porque lo que termina pasando es que se disloca completamente de la realidad la planta, y la planta es simplemente un objeto de consumo que está presente en un mercado sin importar cómo, cuándo, ni de dónde salió, ¿no? Entonces, eso para mí es una reflexión creo que diaria que tratamos de solucionar y llevar el conocimiento y obviamente la comunicación de esto, ¿no? Porque al fin y al cabo no puedes hacerlo todo tampoco, no puedes generar el conocimiento o comunicarlo, ¿no? Acá hay un engranaje muy importante de siquiera llevar lo que ya tenemos, lo que se ha investigado, lo que ya se conoce, a más gente, ¿no? a que resuenen en las personas, ¿no? Pensaba en San Martín, ahora justo está conectada Marilú también, con la que estamos viendo el tema del sangre de grado, ¿no? Es una, o sea, un producto tan usado en el Perú, Tan usado, yo, nosotros en Misha usamos TikTok, por si acaso tengo que traer esa red también aquí, una red muy nacional y muy de jóvenes también, pero también muy nacional, yo la siento de una red muy nacional y en el TikTok cuando pusimos un video sobre la sangre de grado los comentarios, o sea, yo decía esto merece una investigación, los comentarios son tantísimos y todos son en mi chacra, en la chacra de mi abuelita, yo soy de aquí y aquí había, acá le llaman, a la sangre de grado más o menos que le llaman igual en todos lados, ¿no? Pero, por ejemplo, con el boliche, con el choloque, que es esta planta que produce jabón, ¿no? El video también era como, en mi zona le llamamos así y en mi zona le llamamos así y en mi zona le llamamos así y yo lo usaba así y eso sirve para esto y yo, es más, he llegado hasta romper un choloque, la semilla adentro y ver que tenía una nuez adentro gracias a este intercambio comunicativo en una plataforma que la gente piensa que solo sirve para bailar, ¿no? Que es el TikTok. Entonces, es súper interesante esos intercambios ahora digitales, ahora en las nubes, en el internet en el cual nos podemos relacionar todavía como con eso que cargamos, ¿no? De dónde venimos, cuáles nuestras tradiciones, qué plantas usamos, cómo las llamábamos, este, eso a mí me parece súper interesante, ¿no? Y es parte de lo que hacemos en Nisha también, aparte de, obviamente, hacemos algunas cosas relacionadas a la producción de nuestros productos finales, pero a mí me resuena mucho eso, ¿no? El hecho de que una planta puede jalarte a una conversación de todo, no solo el uso de esa planta, ¿no? Es como jalas un hilo en el cual puedes conversar desde todo, de dónde salió, los animales que viven en torno a ella, quiénes mantienen el conocimiento, quién te la presentó por primera vez, ¿no? Entonces, eso es algo que toca las fibras, ¿no? Y en la comunicación esto es importantísimo, ¿no? Porque evidentemente hay que conectar con la otra persona, ¿no? Y creo que las plantas tienen ese poder y es que está esperando latente que lo sigamos explotando, ¿no? De la mejor manera para que las personas no solamente las usen correctamente, sino también para que no se pierda el conocimiento. Estamos como en una carrera contra el tiempo, ¿no? No queremos que se usen mal, pero al mismo tiempo no queremos que se dejen de usar, porque si se pierde el conocimiento de una planta es muy poco probable que lo recuperemos en el mediano plazo, ¿no? Es casi imposible. La tradición de investigación que tienen las comunidades originarias es tan profunda, tan científica, que ha tomado tantísimos años que la pérdida del uso es simplemente probablemente ya nunca más sabremos de esa planta en la potencialidad que tiene, ¿no? Sí, gracias por traer todos esos temas. Yo, una vez, organizamos con Alejandro Camino un simposio de Wilka en el Museo de Plantas Sagradas Mágicas Semisinales de Cusco y el subtítulo del museo era Ciencia Indígena de la Conciencia. Es eso que justo acabas de decir, ¿no? La ciencia indígena, todos esos saberes que han venido de experimentación y aprendizajes y conexión directa con la planta también, ¿no? Es algo que hay que reconocer. Yo quiero compartir acá pantalla con, por ejemplo, con este, algo que tiene que ver con la piopiratería que hablabas, ¿no? Estas son una lista de algunas plantas que sus preparados se han buscado patentar, o sea, han tratado de hacer una formulación del Arcampuri en Estados Unidos, 12 en Europa, 11 en Japón, y que después Indecopy está luchando contra estas instituciones diciéndole que no, esto es patrimonio de la nación, es patrimonio de los saberes de nuestros pueblos, ¿no? El Kamu Kamu, el Yacom, también 50, se han tratado de patentar 50 formulaciones del Yacom en Japón, la Kaigua, el Sacha Inchi, el Chakapiera, y esto es un periodo determinado, no es en todo el tiempo, ¿no? Entonces, hay un tema de, como decíamos hace un ratito, de depredación de las plantas, hay un tema de contaminación de las mismas plantas, también esa trazabilidad de dónde vienen, también la dosificación de las mismas, y esa explotación del conocimiento de los pueblos ancestrales y la falta de reconocimiento hacia ellas. Y hay un tema también que es, lo han mencionado ambos, la subvaloración de la cadena de valor de la planta. Aquí en Huaraz uno compra un atado de muña y la señora te lo vende a 50 céntimos, ¿no? Ahí me da, me van a darle 5 soles, porque con esos 50 céntimos no, o sea, no gas, no recupera todo el dinero que ha invertido en cosecharla o irla a buscar a los caminos y después bajarla y estar ahí todo el día sentada, que si bien hay un tema social en los mercados de plantas, igual no está ganando lo que debería ganar. Y eso hay que tener en cuenta, ¿no? Es un gran problema en el país que casi todos los que vivimos en el Perú estamos explotando a los campesinos, los campesinos nos subvencionan, o sea, comprar un kilo de papa a un solo o a dos soles estás explotando a alguien. Y así ocurre con todas las plantas medicinales. Es importante buscar que cuando compremos, adquiramos una planta medicinal, estemos siendo justos con todo lo que viene atrás, con el que lo colecta, con la madre tierra, con la misma planta, si es en un área natural protegida, también respetar que es un área natural protegida porque aquí en la Cordillera Blanca sacan rimarrimas, que es una planta muy especial, endémica de ancas y que su uso inclusive no es medicinal así desde un punto de vista biomédico, sino es un ritual, es una planta de uso ritual, mágico, digamos, ¿no? y se explota, se extrae y se depreda porque son muy pocas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más nos preocupan sobre las plantas? Creo que vamos a hablar, si alguien tiene una pregunta, algún comentario para Martín o Paloma, está abierta ahora ya el espacio, pero sí, es algo que me preocupa mucho y también el tema de desinformación, por ejemplo, yo siento que hay intereses, especialmente en el tema de la coca, que buscan que se siga estando en ignorancia sobre las bondades de la hoja de coca, ¿no? O sea, mucha gente inclusive en Estados Unidos piensa que la Coca-Cola no tiene hoja de coca, ¿no? Cuando cada año mandamos hoja de coca a Michigan para que Malincroff produzca su jarabe para la Coca-Cola y cocaína para todo el mundo, ¿no? Porque tienen el monopolio legal de la cocaína. Entonces, hay temas como, ¿cómo lo sienten ustedes? ¿No? Hay intereses que buscan desinformar desde las farmacéuticas, desde intereses ocultos, ¿cómo lo ven esto también? Paloma. A ver, Martín. Martín, Martín. Bueno, yo entiendo que Paloma está más capacitada para comentar esto. Yo soy un técnico comunicador. Por ejemplo, yo no me animaría a hacer un TikTok con Fabio sobre las plantas medicinales. Creo que somos muy conservadores. Pero sí, es cierto, los congresos que hemos organizado precisamente para cuidar eso, ¿no? Cuando hablabas también de que se ha intentado patentar, yo supe de casos donde se intentó patentar también la ayahuasca como prebaje, ¿no? Estados Unidos y tuvo todo un juicio, ¿no? Sí, precisamente creo que la labor de las comunicaciones en este caso nos ha permitido a nosotros poder difundir un poco el conocimiento de la medicina tradicional para que se pueda tener, respetar como debe ser, ¿no? que se merece la medicina en las plantas y para eso se ha trabajado mucho, mucho, mucho acá con trabajos de investigación, se ha recopilado mucha información, tenemos un sistema acá de recopilación de datos, de tratamiento en el uso de las plantas, en el uso del tratamiento de las adicciones y que eso ha permitido que muchos investigadores lleguen acá a visitarnos precisamente a recoger esa información para después publicar artículos de investigación, pero sí, es cierto, ¿no? Lo que mencionabas tú, lo que mencionaba Paloma, es cierto que hay que, hay que cuidar, hay que cuidar este patrimonio, estos recursos que son importantísimos y que se pueden acabar porque a nosotros también, al laboratorio también nos llegó un pedido de litros y litros de copa IVA, entonces, ¿cómo hacíamos para cumplir con ese pedido? Tendríamos que deforestar la Amazonía para poder abastecer ese pedido, ¿no? Y tratamos de cuidar eso, ¿no? De ver la forma sostenible de la producción de la materia prima de los productos naturales. Gracias, Martín. ¿Paloma? Sí, o sea, sobre el principio, ¿no? de que sentimos que hay alguna mano por ahí que está evitando que muchas cosas se den a conocer más. yo creo que partiendo de la realidad sin ser conspiranoico ni nada por el estilo es claro, ¿no? O sea, evidentemente las plantas medicinales pueden llegar a reemplazar ciertos tratamientos y ciertos procesos y son evidentemente muchos más económicas hasta pagando lo justo por ellas, ¿no? Por el tema de sus procesos, ¿no? Evidentemente como yo decía no es igual hacer una aspirina a hacer una tintura, o sea, evidentemente lo que significa la síntesis de compuestos activos, etcétera, es totalmente distinta hasta en lo que requieres para hacerlo, ¿no? Entonces, creo que sí, yo he tenido la suerte de hace poco, bueno, ya hace unos años ya, antes de la pandemia podemos decir, tuvimos la suerte porque fue una suerte que la DB Doble nos contactara para un documental sobre medicina tradicional que fue muy bonito porque de hecho nosotros sentimos que aquí siempre vamos a ser todavía unos cachorros en el tema de plantas y fue súper bonito que nos pasaran la voz y nos dieron la posibilidad de acompañarlos en el documental, ¿no? Les dijimos queremos ir con ustedes a donde vayan, así. Y viajamos un poco con ellos, viajamos, estuvimos en Loreto, estuvimos en Ucayali, aquí también en Lima, ¿no? Y cuando tú conversas mucho con los profesionales de la salud, con los terapeutas de plantas medicinales, etcétera, hay una conversación tan sincera sobre ese sentimiento de que están todo el tiempo como, no diría vigilados, pero sí como que con temor a que una farmacéutica venga a decirles tú no puedes decir esto, el mismo Estado, ¿no? El mismo Estado tiene como, tiene, te dice sí a la medicina intercultural, sí a luz de plantas medicinales, pero por otro lado tiene como, no se te vaya a ocurrir industrializarlo, no se te vaya a ocurrir hacer nada, o sea, el mismo, el mismo, la área de medicina tradicional de salud, ¿no? Tiene muchas trabas propias del Estado siendo un área de atención que depende del Estado, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay muchos intereses que no permiten el desarrollo en este tema, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos leyes que se hacen en muchos casos desde pupitres, desde oficinas que no ven la realidad, ¿no? Hay una realidad con la medicina tradicional que no puede perderse, hay que, yo creo que hay que fomentarla desde los que pueden y toman decisiones, tienen que fomentar maneras sostenibles, obviamente con todos los protocolos de buenas prácticas, etcétera, para que la medicina pueda producirse, ¿no? Porque la gente igual va a seguir haciendo medicina, por más de que el Estado no quiera y que ponga un montón de trabas y que te ponga un montón, la gente va a seguir haciendo su medicina, ¿no? Entonces hay que ver cómo hacemos para que eso pueda ser cada vez no profesionalizable, sino más bien que no sea sujeto a estar con miedo a que no lo puedes hacer, ¿no? Y sí creo que hay en eso muchos intereses, ¿no? Muchísimos intereses ahí. No voy a mencionar las áreas porque yo me las conozco ya de Paporreta quiénes son ahí las instituciones que son tan conservadoras, ¿no? O sea, DIGEMIT es una institución súper conservadora, ¿no? No va a dar un pie fuera de lo que dice la norma, ¿no? No se va a atrever a ir más allá, ¿no? A pesar de que eso podría estar solucionando problemas de salud de muchísimas personas, ¿no? Pero hay muchos, yo siento que es conservadora, ¿no? Yo conversaba con un médico al que quiero mucho y me decía la DIGEMIT debe ser la institución más conservadora que tiene el Estado, ¿no? De las más conservadoras que hay. Ellos mueren de miedo y obviamente tienen un ajuste fuerte las farmacéuticas también, ¿no? Porque si algo se mueve ahí, se abre la posibilidad para lo que pasa en la realidad, ¿no? Por ejemplo, así punto, es que lo debemos saber Martín también, en el Perú mucha medicina de plantas tiene que registrarse como alimento, ¿no? Porque es la única manera de poder distribuirla, ¿no? Porque cuando quieres comenzar a hacer medicamentos, medicina, ya lo que necesitas es demasiado complejo, ¿no? Entonces, por ejemplo, las nubas, las productoras de plantas medicinales, envasan sus productos y es un producto alimentario, ¿no? No es un producto, pero nosotros sabemos que es un producto medicinal, porque son plantas medicinales las que están usando, pero tenemos que ver la manera, ¿no? Y esto es algo que también lo pongo sobre la mesa porque tiene que ver mucho con, además de lo que tenemos que hacer, además de las tareas que tenemos como apasionados de las plantas, como personas que trabajan en esos entornos, también tenemos que plantearnos qué hacemos con estas normas inalcanzables, alejadas de la realidad, punitivas, que coaccionan a que las personas no salgan de la informalidad, sino más bien que se sumerjan más en ella, ¿no? Y en la informalidad lo que pasa es que estamos todos, no solo están los buenos que quieren hacer cosas buenas, sino también están los malos, ¿no? Los que patean los productos, los que los mezclan con cosas que no son, los que están vendiendo, como se dice, mal dicho, sego culebra, ¿no? Y lamentablemente terminamos en un ambiente en el cual no somos todos iguales ahí en informalidad, ¿no? Hay cosas que hacer, ¿no? Bueno, eso también lo suelto ahí porque es un tema complejo también. Sí, la formalidad y la rigurosidad y sería con la que uno emprende la iniciativa es como la de ustedes, ¿no? Que están registrados, tienen los códigos y están siendo observados, ¿no? Y no tienen ese mismo, esa misma tensión para algunas farmacias que esas que proliferan por todas las avenidas principales de las ciudades de Perú, ¿no? Aquí, en un par de kilómetros, hay 40 farmacias en Avenida Lusuriaga, en Huaraz. Y eso os preocupa, ¿no? Porque al mismo tiempo van subiendo las estadísticas de casos de enfermedades en las postas médicas centros de salud de la región y de todo el país. O sea, están subiendo cada vez más las enfermedades por justamente una mala alimentación, mala contaminación del aire y más cosas. Ahí, ahí, Carlos agregaría que así como proliferan las farmacias, lo que prolifera, sobre todo en las zonas donde se cultiva, son las tiendas de agroquímicos, ¿no? O sea, así como hay miles de farmacias, hay miles de tiendas de agroquímicos y cada vez hay más tiendas de agroquímicos, ¿no? Y ese tema es que es un tema también que tiene que ver mucho con la salud, ¿no? Porque en vez de reducirse la cantidad de tiendas o mantenerse, comienza a ser un negocio en el cual todo el mundo quiere estar porque en cada cuadra, en una zona productora de café, de cacao, de commodities, digamos, de productos que se están exportando, cualquier zona, es en cada cuadra hay una tienda de agroquímicos, ¿no? Igual, o más dañinos que la farmacia, ¿no? O sea, realmente hay también mucho que ver, mucho ojo y mirar un poco también eso, ¿no? ¿Por qué lo estamos permitiendo como sociedad? ¿Qué estamos haciendo para que, además, una práctica tan insostenible como la agricultura convencional siga siendo la manera en la que se convencen a muchos agricultores que son agricultores en lo natural a pasarse a lo sintético, ¿no? Porque obviamente las tiendas agroquímicos no llegan solas, ¿no? Llegan con sus especialistas que van a campo y convencen a todo el mundo que esta es la manera de producir, ¿no? Difícil luchar contra esa maquinaria, ¿no? Es una maquinaria muy bien encajada, muy bien dialogante, a nivel comunicativo muy convincente también, ¿no? Sí, es importante y si luego uno empieza a verlo así como sistema piensa que es una locura, ¿no? Justo estuve en Cusco hace dos semanas en el paro y hace una semana fue el paro aquí en Ancash y los agricultores lo que reclamaban era que le bajen el precio de los agroquímicos, ¿no? Es es de locos, ¿no? y ¿qué hacer ante esto, ¿no? Uno trata de informar sobre el imidacloprid, por ejemplo, ¿no? Que es un químico que se echa, es un neonicotinoide que se echa en las plantas, en muchas plantas en Perú que está desde diciembre del 2019 parece que salió una ley pero todavía dudo mucho que esté aplicada a lo largo de todo el país y que está ese agroquímico está vetado en Europa o la colistina, ¿no? Que se le da a los pollos que está prohibida en India, en Europa y todavía se le sigue dando ese químico a los pollos de estos campos de concentración avícolas en las costas que no se enferman, ¿no? Y por eso es que también yo pienso que Perú tiene está entre los 10 países con más cáncer al estómago en mujeres, ¿no? O sea, en un país donde supuestamente la gastronomía es una bandera, ¿no? Cuando mucho de lo que comemos no solamente tiene agroquímicos sino tiene mucha sal y mucha azúcar que también nos enferman. Eso es importante también comunicar, pienso, que si uno quiere sanarse con las plantas pues tiene que ir a un modo de vida más sano. Si no, no va a servir, ¿no? Sí. Precisamente quería acotar acá nosotros en el centro, tú conoces el proceso de la dieta o retiro con plantas, ¿no? Ahí se hace hincapié precisamente en el tema de que para que las plantas sigan trabajando en el cuerpo y hagan su función tiene que ir acompañado con una dieta, ¿no? Una dieta baja en azúcar, baja en sal o en grasas porque si no seguimos digamos las plantas ya no van a tener el efecto que esperamos, ¿no? Y un poco acotar lo que dijo Paloma también sobre el tema de la formalidad acá en el Perú tanto ella como nosotros hemos tenido problemas con esta institución que ya lo mencionó que yo diría que más que conservadores son muy bueno que vienen a bloquear mucho porque te ponen demasiados requisitos y entonces la formalidad cuesta como dice ya muchos productos hemos tenido que se tiene que pasar como alimento siendo un producto medicinal, ¿no? Es lamentable pero hay un poder enorme en farmacéutica que bloquean y hacen que esto en empresas pequeñas o que recién comenzamos o que no tenemos los recursos tanto como Mincha como Takivashi se nos complica, ¿no? Pero ahí estamos seguimos trabajando para tratar de informar, ¿no? De que la gente conozca porque si no conocen va a ser poco lo que se puede hacer. el conocimiento yo creo que es importante. Sí, eso de cuidar, cuidar que decían, cuidar el conocimiento, cuidarlo, saber es clave, ¿no? Saber cómo comunicarlo, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Paloma? Sí, bueno, que yo creo que ahí hay tantas responsabilidades que estamos como que también teniendo en nuestros procesos con las diferencias que tienen también que muchas veces el tema comunicativo, ¿no? De la planta en sí misma, a veces yo siento que en Mincha siempre estamos tratando de llevarlo por el camino de vamos a tratar de informar bien, informar lo correcto, lo que es realmente la planta, lo que se sabe, ¿no? Pero tiene que ser atractivo, la gente tiene que gustarle para que se anime, se conecte también con eso, ¿no? Y además también tenemos algo concreto, ¿no? Que hablábamos de biocomercio, entonces estamos hablando también de plantas que son de aquí, que son de nuestra biodiversidad, ¿no? Y también tenemos como estas como introducciones de modas internacionales muy fuertes de algunas plantas que a mí me da pena, yo siempre trato de buscar como sustitutos, ¿ya? Porque siento que no solamente el tema de la huella ecológica en traer plantas del fin del mundo para aquí, ¿no? cuando hay sustitutos, ¿no? Cuando evidentemente hay sustitutos aquí, sino también porque responde mucho a modas, ¿no? La gente tiene como, quiero esta cosa de tangamandapio y quiero que sea esa planta, ¿no? y un poco decirle, mira, en cada tradición que tenemos un montón de tradiciones medicinales en el Perú, hay plantas para eso mismo, ¿no? O sea, salvo honrosas excepciones, hay plantas que son irreemplazables, yo creo también, pero hay muchas plantas que tienen buenos sustitutos, ¿no? Pero la gente quiere eso, ¿no? Eso que está en el fin del mundo y que quiero ese de tangamandapio, ¿no? Entonces hay que, mira, te presento esta planta, ¿no? Mira, te presento el matico, por ejemplo, ¿no? El matico que es una planta que en nuestro país tenemos una cantidad enorme de diversidad de matico, que no es el mismo que el chileno también porque suele confundirse con el chileno porque se llaman igual nombre común, pero es una piperácea, el piperaduncum, ¿no? Entonces el matico que es una planta tan maravillosa en mi lado también de la cosmética que es algo que también hacemos en Misha, siempre es aplastado por el árbol del té, Que es una planta maravillosa también, pero producida en el fin del mundo que aquí no hay, o sea, no hay, hay una planta de árbol del té que yo he identificado en Perú que existe, que alguien la sembró evidentemente, ¿no? Pero también esta situación de comenzar a buscar estas plantas que están aquí que son de nuestra, que pueden generar desarrollo además, ¿no? Porque imagínense, si a una comunidad le decimos que el matico tiene una potencialidad enorme en un montón de cosas que están súper investigadas además, que podemos hacer una cadena productiva muy buena con esto, pero si no tenemos compradores, porque hay otras cosas que están reemplazándolos en el mercado, plantas también, ¿no? Lamentablemente no se puede generar tanto desarrollo. Yo creo que el desarrollo tiene muchas patitas y una de ellas es que la gente quiera sumarse a ese proceso de desarrollo, ¿no? De diferentes maneras. Y una es consumiendo los productos, ¿no? Consumo es evidentemente la manera de intercambio. Entonces, esto es muy interesante porque ahí en Milla siempre nos damos como golpes en la cabeza, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la gente se convenza de que esta planta es así, súper buena, igual que esta? Es maravillosa, la tenemos acá, es parte de nuestra biodiversidad y darle una oportunidad significaría generar desarrollo, ¿no? Entonces, comunicarlo es complejo, muy complejo, es muy complejo porque la gente viene con una idea así, quiero esto, porque me dijo alguien, ¿no? Entonces, lo vi en internet, ¿no? Y esto quiero, ¿no? Pero esto, no, esto quiero, ¿no? Y ahí hay que ver cómo hacemos para hacer famosas a las plantas, ¿no? Convertirlas en algo en que la gente hable, que las conozca, que las quiera, que se muera de ganas de probarlas, consumirlas, olerlas, ¿no? Hay una tarea también enorme, ¿no? Sí, es algo que yo vi en Cusco con el tema de una persona me dijo, ¿por qué no hacemos un congreso de medicina tradicional en Cusco? Le dije, wow, tan grande, pero le dije, hagamos uno regional, ¿no? Primero, pero hay tantos temas ahí que son necesarios de comunicar y necesitamos más gente que esté visibilizando esto y haciendo encuentros, eventos, conversatorios como este y tanto más, ¿no? Porque se pierde, se usan plantas como tú dices con huellas ecológicas tremendas cuando hay plantas que se pueden cultivar aquí y yo pensaba, por ejemplo, cuando hablabas del tokos, yo llegué hace 21 años a Huaraz y conocí el tokos y en ese entonces no mucha gente fuera de Ancash, Huánuco, Pasco, sabía sobre el tokos y hoy día lo encuentras en todo el país y se vende en Cusco pero la moralla o el chuño o el lingli de Oyuko, o sea, no mucha gente conoce eso y sus bondades entonces tal vez podamos ver casos como el de la el de la ayahuasca que es un poco más conocido, ¿no? Las películas, los centros, pero casos como el del tokos que el tokos para los que no saben es una papa procesada a través de una se pone la papa en agua y se deja ahí unos meses y se transforma y se seca y bueno, tienes tokos y es un excelente probiótico y ese caso de cómo se hizo tan popular el tokos es muy interesante y también eventos como la pandemia han hecho que se vuelva hacia las plantas y no solamente a la medicina de las plantas la arbolaria o ha vuelto la gente ahí también ha ido a a la sopa de cuy aquí en todo el Perú que he visitado han ido a la sopa de cuy han ido a la orina también a ver orina que son prácticas que según los testimonios han funcionado y hay más prácticas de la medicina tradicional nos hemos enfocado un tema de plantas porque es lo que trabajamos más pero hay todo un abanico de cosas y hay plantas que no solamente son para los humanos sino también son para la chacra y para los animalitos y tanto más bueno yo creo que hay alguna pregunta de las personas que nos están escuchando alguien quiere compartir algo si no hay una pregunta yo sí Paloma Martín ustedes quieren decir algo más me gustaría ya hemos quedado así una hora y media y quería decir algo para lo de mañana pero si no hay ninguna pregunta pasamos a eso dime Paloma yo quisiera animarlos animarlas porque en realidad yo me he enterado un poco de la labor que estás haciendo Carlos que está haciendo también Melisa a través de Wikiacción que es colocar todo esto que sabemos todo lo que podemos recopilar en Wikipedia en una plataforma como Wikipedia que es gigante tratar de comprometernos a comenzar a hacerlo a poner este conocimiento este conocimiento que debe ser para todos en internet porque es algo que creo que los que nos gustan las plantas medicinales que solemos usar internet para buscar también nos damos cuenta que hay tantas plantas de nuestro país que no tienen nada en internet o sea no encuentras nada por ahí puedes encontrar un estudio pero un artículo científico pero no hay información y es muy triste porque ese camino de hacerlas conocer y no digo plantas rarísimas recientes cubiertas para la ciencia no 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 hablo de plantas que la gente usa o sea plantas que están siendo usadas en este momento en el país que las usa muchísima gente y que no hay información a mí me da nos pasa bastante en Misha así como una anécdota rápida que es algo común por ejemplo comenzamos a hablar de una planta y los comunicadores en Misha buscan la planta en internet una referencia una foto y mil veces nos ha pasado que la planta que encuentran no es la planta real es otra planta es una foto que alguien colgó y se hizo famosa esa foto por alguna razón y no es la planta entonces hay como una o sea internet donde debería ser todo debería haber fuentes fidedignas lo que hay es confusión entonces hay que siempre dar una revisada más esta no es la planta esta no es esta es otra planta pero no sé por qué la gente se obsesiona con que la foto real es esta y la cuelgan y la recuelgan y es más gente que comercializa estas plantas usa fotos que no son de la planta real y no es que no es que se parezcan sino que simplemente o sea pasa yo he visto con el matico con el matico me da mucha pena porque el matico es muy característica la inflorescencia etcétera y se usa fotos del matico chileno ¿por qué? porque los chilenos usan mucho su matico que es otra cosa y la tienen mucho en internet entonces creo que es súper importante esto de colocar información fidedigna en internet para que pueda replicarse porque eso es lo que tiene la internet es como un un lugar donde todo el mundo está muy rápido al mismo tiempo y mientras que la información adecuada no esté lo que va a pasar es que se va a fortalecer la información que no es fidedigna que no es real que termina siendo bulos que se convierten en realidad la gente cree muchas cosas que ha leído en internet o cree que una planta es así y cuando la ve dice no, esto no es esto no es no, pero es que sí es no, no es porque en internet yo he visto que así no es wow y eso es como súper difícil de luchar contra porque también hay que luchar contra eso no contra la desinformación y hay una tarea creo que todos los que nos gustan las plantas y mucho más con este con este conocimiento aprendido ya que tiene Wikiaxión de poder colocar esta información para que todo el mundo pueda acceder y que sea lo más parecido y real y científicamente comprobable también sí, gracias Paloma sí, por ejemplo la guayusa que se está cultivando allá en San Martín o sea, hay dos guayusas una es un árbol que usan en Ecuador como un es una Ilex Ilex guayusa que es estimulante como la coca y tienes el pipercayosum que es un arbustito que se dieta y que es muy diferente y aquí también hay un matico serrano en la sierra sí, hay que evitar las confusiones Martín ¿quieres agregar algo? bueno solo agradecerte Carlos porque gracias a ti a tu equipo que llegaron por acá hemos podido nosotros compartir la información que tenemos nosotros acá en el centro Takivashi efectivamente como dice Paloma a veces las imágenes que ponen o cuelgan a veces no son las que deben ser modestamente hemos tratado de colaborar un poco con esto para informar a la gente ahí tienen nuestro Wikicommon de Takivashi más de 1200 imágenes que hemos subido gracias y bueno invitarlos a visitar nuestra página para los que tienen más preguntas ahí van a encontrar mucha información disponible y gratuita para todos los que quieran conocer un poquito más sobre las plantas medicinales y del trabajo que realizamos aquí en el centro gracias Carlos un honor compartir contigo y con Paloma este espacio antes de cerrar he compartido el enlace a las 1200 imágenes que ha liberado el centro Takivashi hay imágenes de plantas medicinales hay imágenes de curanderos hay imágenes de preparaciones y de rituales y también hay instrumentos como la shakapa y más esas imágenes tienen unos derechos de autor que en el caso de la persona que toma la foto siempre hay que colocar el autor de la foto si la vamos a usar en una publicación y decir de dónde viene viene del centro Takivashi que ha liberado su contenido como lo hace el Metropolitan Museum o la Biblioteca de Brasil o sea hay instituciones que van liberando sus acervos audiovisuales visuales sonoros y más en documentos también para que sean de acceso libre hay todo un movimiento de cultura libre yo comparto eso no podemos no puede haber barreras de ingreso al conocimiento porque le pertenece a toda la tierra esto que creamos aquí hay reconocimiento pero hay conocimiento que deberíamos tener todos al mismo acceso voy a compartir pantalla para contar un poco más del acervo este que se ha liberado esta es la página de las categorías todas estas personas han contribuido con imágenes y ahí pueden ver algunas plantas ahí está Agustín Guzmán mañana queremos crear la entrada de Agustín Guzmán esta es la página del editatón de mañana mañana tenemos un editatón temática para hacer contenidos sobre medicina tradicional y plantas medicinales peruanas y también del Ande también hay personas de Ecuador como por ejemplo este señor que es Jorge Ronderos Valderrama de Colombia o crear la página del Inavío de Ecuador el té del apacho que se usa en Centroamérica donde se publican temas botánicos como el aporte santiaguino de Lunasam ecología aplicada de Lunal ciencia amazónica de Iquitos sagasteriana de la Universidad Trujillo biografías como de Solón Tello Sabino Hualinga también un defensor y líder que también ahí ha sido liberada su imagen a través del proyecto GLAM de liberación de imágenes con taquihuasi algunas plantas como la buta que es una planta de dieta una planta maestra el aullarín el pucamaca una yentianela andina y más entonces mañana a las 11 en este mismo enlace de esta reunión vamos a enseñar cómo editar y tenemos un concurso durante casi un mes para las personas que creen el mejor artículo suban la mejor la imagen de mayor calidad y creen la mayor cantidad de entradas sobre el tema de medicina tradicional en Perú en curso está el tema de micoconocimiento que ya se han estado creando temas de micología desde la semana pasada ya está también ahí andando eso y algo que mencionaba dentro de lo que hemos estado haciendo los últimos años es crear por ejemplo la página del cuchuro que no es una planta tampoco es una alga es una cianobacteria es una bacteria que hace fotosíntesis por eso es verdecita y y bueno esta página tiene mil cuatrocientos mil cuarenta y siete visitas en un mes es una de las páginas que más visitas tiene donde se muestran sus estudios farmacológicos todas las investigaciones que hablaba Paloma y que se hacen también en Taquiwasi se indican en estas páginas hay estudios que muestran las propiedades medicinales de las plantas el cultivo y más y algo más que quería decirles es que si ustedes no están asociados a una universidad y no pueden acceder a artículos académicos si ustedes como usuarios de Wikimedia tienen quinientas ediciones seis meses de haber abierto su cuenta y más de diez ediciones en el último mes y no han sido bloqueados ustedes pueden acceder a la biblioteca de Wikimedia gratuitamente con esas condiciones por ejemplo yo accedo a mi cuenta y volviendo a otra vez a ver biblioteca he accedido he accedido a la biblioteca de Wikipedia y tengo acceso a todas estas revistas académicas Cambridge The Greuter EBSCO Edinburgh Elsevier por ahí Gestor entonces acá yo busco eritrocilum coca a ver y ahí me va a salir que artículos académicos yo tengo acceso ¿no? sobre esta planta que es la coca ¿no? sobre la coca bueno mucha gente piensa que esta es la única coca que hay pero hay cuatro variedades de coca no todo es eritrocilum coca y acá yo tengo toda una lista de tres mil artículos a los cuales puedo acceder gratuitamente porque estoy asociado a Wikipedia y puedo usar esta entrada para mi artículo para para usarlo en la entrada en Wikipedia ¿no? en fin eso quería compartirles ¿no? entonces mañana vamos a estar haciendo un taller de edición vamos a crear así desde de las once hasta la una vamos a aprender cómo crear una biografía una planta y ver un concurso durante un mes para las personas que quieran contribuir ¿no? eso hemos estado haciendo ya hace ya cuatro años y lo vamos a seguir haciendo hasta que se den todas las plantas y una que se den todas las plantas todos los hongos y una que se den todos los hongos todas las especies en peligro ¿no? porque también hay ahí en Terapoto está el hijo de de Rosa Iove que es Daniel Beco que ha hecho un artículo de todos los insectos comestibles de la región San Martín desde los pueblos ancestrales y los insectos comestibles van a tener una función muy importante en los tiempos venideros si es que se imaginan ya la crisis climática entonces bueno insectos comestibles sí bueno muchas gracias Martín muchas gracias Paloma importante lo que han dicho esto va a ser grabado y va a ser visitado por más personas gracias a todos los que han compartido con nosotros con su presencia si bien no han hablado igual nos sentimos escuchados y y eso bueno espero verlos mañana les voy a enviar un un correo con con esto del a todos con el archivo en Drive con información y también una pequeña encuesta para que nos digan qué artículos les interesa interesaría que se creen ya pues eso muchas gracias y que tengan un buen fin de semana sí gracias hasta otra oportunidad gracias a todos chao un gusto Martín un gusto Carlos igualmente 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 gracias 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 Gracias.